bueno el día de hoy vamos a preparar unas deliciosas quesadillas estos son los ingredientes lechuga crema agria orégano tomate cebolla tocineta las tortillas pues obviamente que es el ingrediente principal y jamón y queso igual esto se puede ver con pollo con carne pero esta vez las vamos a hacer así son rápidas fáciles nutritivas y saludables entonces comencemos por picar el tomate y la cebolla sofreímos bien la tocineta la tocineta pues le da un sabor muy agradable a la quesadilla bueno entonces vamos a empezar a armar la quesadilla vamos a aplicarle crema agria a la tortilla la cantidad que ustedes quieran la crema agria le da un sabor muy delicioso a las quesadillas vamos a poner el queso la cantidad de queso que queramos en este caso pues le vamos a poner dos lonchitas vamos a ponerle jamón en este caso pues estoy usando jamón de pavo pero puede ser cualquier tipo de jamón la idea es que no queden muy gruesas porque la tortilla no es muy grande entonces pues no tiene la capacidad pues de ponerle bastantes ingredientes sin embargo esta queda un poco gruesa vamos a ponerle pues entonces la cebolla y el tomate en este caso usamos la cebolla roja que le da un delicioso sabor a esta quesadilla y luego vamos a poner la lechuga la lechuga pues obviamente previamente lavada con vinagre y todo previamente pues organizado vamos a ponerle la tocineta para que le de ese delicioso sabor ese toque a las quesadillas y si quieren le pueden aplicar orégano pimienta cualquier otro ingrediente pues encima para que le de el sabor que a ustedes les guste vamos entonces al fogón donde previamente pues tenemos el fogón aceitado para que las quesadillas pues no se vayan a pegar y la idea acá es de dorar un poco la quesadilla la tortilla perdón y pues que el queso se derrita cierto entonces vamos a voltearla cuidadosamente porque como esta tortilla siempre es gruesa entonces que no se nos vaya a desbaratar miren así es como queda la quesadilla queda deliciosa a los niños les encanta y pues a todos en casa esto es todo por hoy los espero en el siguiente vídeo bye bye